¿Qué haces tú, Loki? Comemos la vida. ¡Me he tomado la ola! ¿A quién nos hemos encontrado? Mirad qué panorama. Atención, pregunta. ¿Cómo has comido tú? ¡Buenos días! Ahora os enseño dónde estamos. Estamos en la playita. Y hace un día... Son las 9 de la mañana, ¿eh? Y hace un sol que te puedes morir. Ahora os enseño porque es que desde aquí no se ve. Desde la terraza se ve una cosa y desde el salón se ve otra. Que hemos dormido fenomenal. Fenomenal. Os tengo que contar que Héctor lleva tres días durmiendo del tirón. Sábado, domingo y lunes durmiendo del tirón hasta las 7 y media, 8. Esto es el inicio de una era. Mira, esto ya te abre los ojos a otra cosa. Esto ya no tiene nada que ver esas noches. También es verdad que nos hemos librado de los mocos. Crucemos dedos porque no queremos más mocos. No queremos más. ¿Qué haces tú, Loki? ¿Estás bebiendo agua? ¿Eh? ¿Qué te has comido? ¿Qué te has comido, tío Guarrón? Que tienes todo, toda la silla. ¡Ay! Ya he visto lo que te has comido. ¿Ya he visto lo que te has comido? ¿Quién se ha comido este bocadillo? ¿Tú que tienes una amiga aquí? Y por aquí marchando un purecito de pollo para Héctor y un purecito de calabacín para nosotros. Para mi padre, para Oscar y para mí. Ahora, y solo son las 9.46. ¿Y tú dónde te crees que vas? Venga, vamos. Voy a la piscina. ¿Que a la piscina te vas? ¿Sin mamá? Sí. ¿Cómo que sin mamá? Sin vergüenza. ¿Cómo que sin mamá? Porque que sí. ¿Cómo porque sí? ¿A dónde vas tú? A la piscina. ¿Pero cómo vas a ir a la piscina que hace mucho frío? ¡Madre mía, qué bueno hace! Mira, por aquí hemos cambiado chaqueta. Porque llevábamos una que abrigaba un montón, ¿verdad, Oscar? Y hacía mucho calor. ¿Quieres que te ayude, mamá? Sí. Vale, te voy a ayudar, ¿vale? La voy a abrochar yo. Así como el abuelo, qué bien. ¿Qué bien, abuela, abuela? Venga, para arriba. ¡Opa! No, para arriba. Así. Un poquito. Así, ya está. Oye, ¿a dónde vamos? ¿A por un...? ¿A dónde vamos? ¿Qué vamos a comprar, Oscar? A ver, a la otra. Muy bien. ¿Qué vamos a comprar? ¿Qué vamos a comprar, cariño? Los mocos. Los mocos. ¿Qué vamos a comprar, mi amor? Un churrito. ¡Un churrito! Y una de las casitas también. ¿También? Ah, la casita, la casita. Pues esta es una de las tradiciones. Porque la churrería que hay aquí al lado de la casa de la playa... ¡Oh! ¡Ay, qué rica! Vamos a ir a por un churrito. Ya son las 11. O sea que ya podemos redesayunar. Desde las 8 de la mañana ya podemos redesayunar. Así que nos vamos a por un churrito. A lo mejor yo también me tomo un churrito. Hola, mi amor. Toma Eppel. Hola, Eppel. Hola, cariño. Hola, cariño. Hola, cariño. Hola, cariño. Muy bien. Hola, cariño. Dile, oye, que nos vamos a por un churro. Vamos a por un churro. Pero él no lo puede comer, ¿eh? No puede comer. No, porque es pequeño. Con la cabeza. Venga, trae. ¿Echamos el azúcar? Venga, coge. Y mojalo en el azúcar. Muy bien. ¿Me das a mí? Ah. ¿Os habéis fijado que Oscar sigue... Se le ha vuelto a poner conjuntivitis. Ya no sé qué voy a hacer con la conjuntivitis, de verdad. Qué rollo. Le llevaré al oftalmólogo, pero es que no hace ni 15 días que hemos acabado con el tratamiento. Qué rollo, qué rollo, de verdad. A ver si el agua de la playa y el aire de la playa se lo quita. ¿Quieres más lacasitos? ¿Quieres más lacasitos? Oye, ¿te vas a poner como muy grande? Con los lacasitos. ¡Muy, mamá, las olas! ¡Ay, madre mía, las olas! Oye, ahí te vas a... Ahí te vas a bañar tú. Pero hoy no, que hace frío, ¿a que sí? ¿Eh? ¿Hoy hace frío? Hoy hace frío. A ver, viene el agua a la nación. Para no tragarte el agua. Sí. Muy bien. ¡Corre, corre, que se ha ido el abuelo! ¡Corre! Que sepáis, que envidio un montón a quien viva al lado de esto. ¡Ay, me encanta! Es que me transmite una paz. Este sonido me transmite una paz. Y, a ver, tampoco es que haga especialmente bueno porque hace aire y tal. Pero simplemente el sol y pasear con este ruido y esta brisa me encanta. Aunque tengas tus pelos. ¿Ya estás cansado, cariño? Oye, ¿me enseñas tus gafas chulas? ¡Tú no, Dios! ¡Ay, corre a por el abuelo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre a por el abuelo, corre! ¿Y a quién nos hemos encontrado en la playa? ¿A quién nos hemos encontrado? ¡A Irene y a Leire! ¡Leire! ¡Hola, tía bonita! ¡Ay, Oscar! ¡Qué guay, eh! ¿Quién está aquí en la playa? ¡Yo! ¡Yo, claro! ¿Y nosotros? ¡Todos! Muy bien. Oye, qué bien. ¿Vamos a jugar a la arena? Sí. Porque ya hambre de haber que quitarnos capas. Que empieza a apretar el... Sí, ya empieza a hacer más calor. ¿Estamos contentos? ¿Sí? Venga, estamos contentos. Estamos contentos. Estamos contentos. ¡Bien! ¡Vamos! Héctor, que ya es hora de comer, cariño. A ver, vamos a ir por aquí. Ya es hora de comer. ¡Hola! ¡Hola! Ay, es que por aquí da el sol, claro. Oye, que ha dejado mamá preparado un puré para ir a comer a casa. ¿Eh? Llevamos a Oscar en el carro y Héctor en la mochila. Yo sabía que iba a pasar. Pero es que lo peor de todo es que nos hemos traído dos carros. Así que a ver si mañana sacamos los dos carretos y nos damos un pasito un poquitín más largo. Mirad qué panorama. A veréis, a veréis. ¿Por aquí uno? ¿Qué parece? Vaya panorama. Y mi padre y yo haciendo macarrones. ¡Hala! Nos vamos a poner las botas después de la porra, después del desayuno, después de unas cervezas que nos hemos tomado. Bueno, yo no. De media. ¡Toma ya! Esta es la boloñesa. Bueno. Buah, qué pinta. Sí, ¿verdad? Atención pregunta. Los macarrones. ¿Con queso o sin queso? Con mucho queso. Mucho, mucho queso. ¿Cómo has comido tú? ¿Oye? Cántale, cántale. Ay, me he puesto esto porque me entró frío. No os he dicho que lo mejor que tiene este piso es la terraza. Están jugando al fútbol. Mi padre y Oscar. O sea, con eso os lo digo todo, ¿eh? Y aquí, mi gordete que ya ha comido, ¿eh? Mi gordete que ya ha comido, que le tiene un vicio a los bocatas que no veas, ¿eh? ¿Qué hacen? ¿Tú quieres jugar al fútbol, cariño? Sí, quieres jugar al fútbol. ¡Toma gol! A ver, otro gol. A ver, a ver quién mete gol. Venga, dale. ¡Toma! Paradón. ¡Toma! ¡Toma! En verano lo que hacemos es que hacemos vida ahí. Todo lo hacemos ahí. En casa estamos para nada. De hecho, hasta mi madre se ha hecho la sista en la terraza y todo. Porque es que hace tan bueno. ¡Ay, qué bien! Así que, nada. Me voy a poner a recoger aquí todo este desmantelado que tengo. Porque no quería hacer ruido. Porque estaban los tres durmiendo. Y tengo aquí una liada que no veas. Porque enseguida me quiero volver a bajar a la playa. A dar un paseíto o algo. Que es que a mí me emociona el tiempo. Me emociona el buen tiempo, de verdad. O sea, yo es que sale el sol. Y es que soy como los caracoles. Que salgo a la calle. ¿Qué ha pasado? ¡Estoy caído! ¿Te has caído, cariño? ¿Y dónde? A ver, enséñame dónde. ¿Ahí? Se acaba de pegar un golpe. Pobrecín. Estaba todo eso mojado. Y las zapatillas de andar por casa, que son de gomita. Pero se ha caído como en las películas. En plan, ¡fum! Se ha resbalado. Pies para arriba, cabeza para... En el suelo. Y yo de repente cuando he oído, ¡pum! He mirado. Madre mía, qué golpe se ha dado. Pobrecillo. Y os acordáis que en el vídeo de ayer os conté... Bueno, en el vídeo anterior, no sé cuándo lo veréis. Os conté todo la retahila de medicinas que había echado, ¿no? Por si las moscas. Bueno, pues voy a la farmacia. ¿Qué os parece? Voy a la farmacia a por la crema del ojo de la Conjuntivity de Oscar, que ha dado la luz hoy. La Conjuntivity de Oscar. ¿Qué os parece? Y mi padre, que está mal o que tiene alergia, también voy a comprarle una pastilla para la alergia. Así que nada, no os he contado que ayer el viaje súper bien, fenomenal, se nos dio fenomenal. La verdad es que se nota un montón cuando viajas entre diario, que no hay coches en la carretera y eso y tal. Bueno, vinimos solos. Pero es que encima ellos... Bueno, Héctor se durmió, o sea, que fenomenal. Y luego, como a la una o por ahí, ya paramos. Él no llevaba hambre porque llevaba comiendo todo el camino. Y mi padre y yo nos comimos así un bocadillito de algo y tal. Ya justo se despertó... Cuando se despertó Héctor fue cuando aprovechamos para parar, para cambiar el pañal y todo, ¿no? Y luego ya nos quedaba una horita y media o por ahí. Pues oye, fenomenal los dos. Eso sí, llegaron los dos dormidos aquí. Pero se nos dio fenomenal el viaje. Es verdad que, bueno, ellos han viajado siempre muy bien en coche. Que no, ni se marean, ni se ponen así muy pesados, ni nada. Pero nunca lo habíamos hecho de día. Siempre hemos aprovechado la siesta, que ellos caen fulminados en el coche. O hemos aprovechado la noche, ¿sabes? Salir a las 8 o las 9 de la noche, que ya van un ratito... Bueno, sobre todo Oscar. Van un ratito despiertos, al ratito ya caen y ya te hacen todo el camino del tirón durmiendo. Pero, oye, me he dado cuenta de que por el día también viajan fenomenal. ¿Qué les vas a poner, cariño? Venga, pónselo para que merienden, ¿vale? Pero dile, esto es para los gatitos. Dile, gatitos, que se ha dejado la merienda. Toma, sí, pero llámalos a los gatitos. Los gatitos, la comida. La comida. La comida. Nos han oído. ¿Nos han oído? ¿Dónde están? ¿Nos han oído? ¿Nos han oído? ¿Estás llevando a Héctor? Muy bien, mi amor. Y el abuelo está paseando al aire. Pero no pasa nada. Muy bien, ¿eh? Muy bien. A ver si se duerme, ¿verdad, Héctor? Así vas a mover la rueda. Muy bien. Oye, qué vistas más bonitas tenemos. ¿Verdad? ¿Dónde está la playa? ¿Dónde te bañabas tú? Mira, está aquí la playa y el mar. ¿Está ahí la playa y el mar? Sí. ¿Y cómo te bañabas? ¿Me tiras la cabeza o no? No, me tiras la cabeza. El chico va muy despierto. Me parece a mí que no conseguimos que se duerma, ¿eh? A ver, ¿dónde estás? No, voy a... Un poquito para Oscar. Ah, ¿que es que Oscar también va a merendar? Venga, vamos. Vamos a por la medicina, ¿vale? Muchas gracias por ver el vídeo. Y hasta aquí nos quedan unos cuantos vídeos y unos cuantos días de disfrute. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Este es el primero de Semana Santa. Ya sabéis, si os ha gustado nos dais un like. Y si queréis ver toda esta restra, suscribiros y darle a la campanita. Y así os avisa y no os podéis perder nada. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!